Mascotas T13 es presentado por Purina Dog Chow, nutrición especial razas pequeñas. Hola amigos de T13 Móvil y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente de Facebook, Tele13. Estamos acá en un nuevo espacio de Mascotas T13, hoy día con el médico veterinario Pablo Herper. Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien, Viru. Muy bien, gracias. Y vamos a hablar de nutrición en nuestras mascotas y por eso, además, les cuento que tenemos un concurso. Nuestro primer concurso de Mascotas T13. Vamos a sortear tres meses de comida Dog Chow y para participar tienen que enviar la foto de su mascota. Ahí estamos viendo el premio que estamos sorteando y para participar tienen que enviar una foto de su mascota a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, cualquiera de estas redes sociales con el hashtag Mascotas T13. Así es que les dejo abierta la invitación y, por supuesto, también a enviar las preguntas sobre nutrición veterinaria. Y que vamos a tocar hoy día con Pablo, que es especialista en este tema y les cuento que tiene un blog de nutrición de cocina especialmente para nuestras mascotas. Así es que Pablo empieza a contarnos un poco cómo es esto de mezclar los alimentos comunes que comúnmente consumimos nosotros con los pellets o la comida de las mascotas en general. Claro, claro, perfecto. Mira, bueno, esto partió para mí en general porque yo trato con terapias complementarias a las mascotas. Entonces veía cómo llegaban pacientes, los trataba con este tipo de medicina alternativos para algunos, yo le llamo más complementario o integrativo. Y costaba llegar a superar distintas enfermedades. Entonces me fui pensando cuál podía ser el aspecto de la vida de mis pacientes que no estaba considerando dentro de la terapia. Y rápidamente llegué a la conclusión de que en realidad era el tema de la dieta, lo que se alimentan todos los días. Y que, bueno, es un tema súper controversial, no es para nosotros, que está súper estudiado. Y mucho más para nuestras mascotas, que no está tan estudiado como estaba en el caso de los humanos. Entonces de ahí empecé a estudiar cómo formular dietas específicas para mascotas. Hay varias líneas, ahí está la dieta BARF, que son alimentos, bueno, BARF, alimentos crudos biológicamente adecuados en español, la sigla. Y también hay otras formas de hacer este tipo de alimentación. Yo no hago BARF, yo hago lo que se llama formulación de dietas, que es que evalúo cada paciente. Como un nutricionista de verlo. Más o menos, es algo así, sí. Es como una forma personalizada de ver la nutrición, que creo que también en los humanos es lo que todos deberíamos hacer. Entonces, ahí fui estudiando cómo se hacía el tema de la dieta. Y llegué a la conclusión, bueno, de que, claro, una dieta personalizada en la que se le da a cada animal, ya sea perro o gato, los alimentos específicos que necesita, en las cantidades que necesita y de la forma que lo necesitan, se puede llegar a estados de salud óptimos. Entonces, de ahí después empecé a desarrollar sitios web, informativos, blogs, educativos, cosas así. Y fui tratando de ver siempre cómo llegar a la forma más accesible, más simple, de que la gente pueda incorporar alimentos frescos a la alimentación de sus mascotas. Porque no todos también tienen el tiempo para cocinarle. Porque llegar mucha gente me dice, oye, pucha, en verdad tengo tiempo para cocinarme conmigo. Con suerte me cocino yo y le voy a estar cocinando el perro. Entonces, pucha, es un integrante más de la familia que también come harto, dependiendo. O sea, si un perro chico no come tanto, pero hay muchos perros de 30, de 50 kilos, que en verdad, claro, si le vas a cocinar, está ahí cocinando bastante tiempo. Y por ejemplo, ¿qué alimentos o frutas o verduras podemos darle y mezclar? ¿Y cómo lo vamos haciendo con los pellets, por ejemplo? ¿Qué es la comida como más común que le damos a nuestras mascotas? Sí. Mira, desde eso, en el fondo, lo que necesita un animal evolutivamente, un animal como el perro o el gato, que son carnívoros. O sea, el perro es carnívoro oportunista, le llaman, porque cuando no encuentra presas animales, puede comer algún tipo de alimento vegetal, una fruta, una verdura. Y al gato le llaman carnívoro estricto. O sea, es un animal que en realidad tiene principalmente requerimientos de proteína, de grasa, de calcio, que por ejemplo los huesos traen calcio. Y es muy poco lo que necesitan de frutas y verduras. Entonces, ¿qué podemos agregar? Bueno, pensando en que son carnívoros, puedes agregar, por ejemplo, carne. En un principio yo no recomiendo que la den de forma cruda, porque no es lo mismo el lobo. Todos dicen, ya, pero vienen de los lobos, son descendientes de los lobos, entonces ¿cómo no van a poder comer carne cruda? Ya, pucha, si se prepara el organismo de un perrito o de un gatito para comer. O cuando estamos sacando ahí el resto del asado ahí. Claro, también. La grasita darle. Sí, pues, sí. Bueno, ahí vamos a hablar de las cosas que es que es mejor evitar, sí, sí. Entonces, principalmente, bueno, que pueden comer bien y que toleran la carne. En un principio yo la recomiendo siempre sellada, que es una vuelta y vuelta en el sartén sin aceite para no freírla. Pueden echarle unas gotitas de agua para que no se pegue, pero pueden darle pedacitos pequeños de carne y eso anda súper bien. Eso lo pueden hacer en complemento a los pellets. Pueden comer elementos, por ejemplo, como los huevos. Ojalá huevos de pastoreo libre, que tienen un valor nutricional más alto. Entonces, pueden comer ese tipo de ingredientes también. Pues, el huevo podrían cortarlo crudo si lo han mezclado con la yema y la clara. Y si no, también se puede dar como la copa, que es el huevo pochado, este que queda la clara cocida y la yema líquia. Que así se mantienen más las grasas. Pueden comer sardinas, por ejemplo. Las sardinas son un tremendo ingrediente como fuente de ácido graso, fuente de proteína. Ojalá si es en agua, remojarlos para quitar el exceso de sal. O sea, la misma sardina que viene en el tarrito. Claro, estas que vienen en aceite, pero botar el aceite. Porque estos son aceites vegetales que no son de buena calidad. Pero las sardinas en sí tienen aceites altos en omega 3 que son muy beneficiosos. Ahora, eso va desde el lado de lo que son las fuentes de proteína de origen animal. Ahora, desde el lado de complementos, como por ejemplo vegetales. Se pueden dar todo tipo de frutas, todo tipo de verduras. En general, lo que hay que evitar de todas formas son las uvas. Las uvas pueden generar algún tipo de trastorno a nivel renal. Las pasas, por lo mismo. El ajo, la cebolla, se habla mucho de que son alimentos prohibidos. Pero estas también son como verdades a medias. Pueden ser prohibidas. O sea, nada en exceso. Nada en exceso, exacto. El chocolate hay que evitarlo a toda costa. O sea, el chocolate en cualquier nivel. Bajo ningún punto de vista. Sí, porque tiene un compuesto que se llama teobromina, que es bien tóxico. Entonces hay que evitarlo. Entonces, para los perros, para los gatos. Pero, por ejemplo, todo lo que son el ajo, lo que te comentaba, el ajo con la cebolla. Tienen una dosis tóxica, pero es una dosis tóxica muy elevada. Así como también tienen, nosotros nos decimos como un kilo de cebolla. También puede terminar en la que quizás termina en la clínica. Entonces, pero si es un poquito, manteniendo las proporciones de lo que es un perro chiquitito, un gato chico. También hay que dar muy poquito. Ajo, muy poquita cebolla, se puede. En cantidades muy pequeñitas. Claro. Sí. Pablo, te comento que hay mucha gente que nos está mandando saludos. Que está participando a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook. En el Facebook de Tele13. Los invitamos también a participar en nuestro concurso con el hashtag MascotasT13. Donde manden ahí su foto, la foto de su mascota. Y estamos sorteando tres meses de alimento DogChau. Pablo, sigamos hablando de la nutrición de nuestras mascotas. Sí. ¿Qué pasa y cómo identificamos realmente si nuestro perro o nuestro gato está pasado de peso? Ya, perfecto. O sea, claro. Si esa es una problemática bien común hoy en día. Bien, bastante común. Y sobre todo en los animales que viven en departamentos, que es más difícil que hagan ejercicio. Sí. ¿Cómo lo identificamos primero y qué hacemos para solucionarlo? Ya, perfecto. Sí, mira. En realidad, claro. Como en general estos animales de compañía comparten sus vidas con nosotros. Ahí están viéndose afectados colateralmente por lo sedentario que también en general es el estilo de vida de la gente de nuestra sociedad. Entonces, si uno ve a animales de dueños de mascotas que hacen ejercicio, hacen deporte, comparten ese deporte. Por ejemplo, salen en bicicleta con sus mascotas. En general no van a ser animales obesos porque tienen un balance ahí entre la ingesta de nutrientes versus la quema, el gasto calórico por actividad física que está equilibrado. Pero en general la gente no hace tanto deporte. Entonces, ahí se mezcla un exceso de alimentación con una baja de actividad física. ¿Cómo reconocemos esto? Principalmente, bueno, hay algunas formas un poco más específicas, pero me voy a ir a lo general. Lo más general es medir, es ver la cintura. Tienen que tener cintura. O sea, los animales, los perros, los gatos, tienen naturalmente cintura. Que la hayan perdido es otro tema. Tienen que palparse las costillas. O sea, si uno le toca las costillas a un animalito, tienen que sentirse. Con una ligera capa de grasa. O sea, que se sientan un poquito, o sea, como una referencia. Si uno toca así, es que está muy flaco. Si uno toca así, ya es como que se sienten un poquito las costillas y está dentro de un peso más adecuado. Pero si no se sienten las costillas, es que ya hay un grado de sobrepeso. También, por ejemplo, que se le forman unos depósitos acá, como llegando a la cadera. Se le forman como unas pelotitas de grasa. Ahí también hay un exceso de... Sí, sí. Y ahí, ¿qué hacemos? Consultamos al veterinario. Sí. ¿Qué hacemos con la dieta, por ejemplo? Claro. Porque siempre el animal te va a pedir comida en el fondo. Exacto, sí. Sobre todo un animal obeso ya está acostumbrado probablemente a tener un nivel de ingesta de alimentos un poco más elevado. Entonces, claro, se ponen más ansiosos, empiezan a pedir más comida. Lo ideal es siempre hacer esto que asesoraba por un médico veterinario y que te ayude a marcar una pauta de bajar de peso. Porque si tú bajas el peso muy drásticamente, también puede tener consecuencias para su salud y generar algún tipo de trastorno. Entonces, tiene que ser una baja en el fondo. No es carrera de velocidad, es carrera de aguante, ponerse la meta. Es decir, ya vamos a ver qué bajar de peso. Y exacto. Igual como lo hacemos los humanos, en realidad. Que después del 18 o todos queremos bajar de peso, hay que ir poco a poco. Entonces, básicamente, mira, como el tema de, la ecuación es eso, actividad física versus comida. Entonces, si es que está con sobrepeso, si es que están dando alimento en pellet, elemento procesado, tienen que ver el empaque y ver cuáles son los gramos que recomiendan según el peso de tu mascota. Y tener una pesa en la casa, una pesa de cocina que no cuesta nada conseguirla. Y pesar la cantidad que le están dando. O sea, lo primero es objetivizar cuánto alimento le dan. Y no dar en exceso. Y no dar en exceso. O sea, si le están dando cierta cantidad, pesar y empezar a bajar la cantidad gradualmente. Entonces, por un lado eso y por otro lado siempre recomiendo dar un nivel de actividad física. Que ojalá sea por lo menos unos 30 minutos al día. Entonces, va más o menos por ese lado. Claro, te iba a comentar, Pablo, que nos llegaron muchas preguntas por Facebook. Nos están comentando las personas. Pero también te quería contar y mostrar la historia de Baltazar, un perrito. Y ahí está la historia, la tenemos ahí en apoyo. De un perrito que se perdió en las rocas de Santo Domingo. Y que los dueños ofrecen una millonaria recompensa para encontrarlo. Así es que estamos haciendo acá nuestra obra social. De mostrar ahí a Baltazar. Si alguien sabe algo de él, por supuesto. Es un Basset Hound que se perdió. Tiene 8 años. Y él tiene su camada ahí en las rocas de Santo Domingo. Y se perdió. Y los dueños están muy, muy preocupados. Así es que si alguien ha visto Baltazar, ahí entre a t13.cl donde está esta nota. Y los datos de los dueños que están un poco desesperados cuando se pierde el carrito, por supuesto. Sí, imagino. Es preocupante. Y claro, lo quieren buscar. Así es que ahí está la fotito de Baltazar, por si acaso alguien la ha visto. Y es una historia bastante emotiva, por así decirlo. La estuvimos reporteando ayer. Y ahí se las dejamos en t13.cl. Lo pueden encontrar también ahí en la sección de mascotas. Mucha, mucha suerte a la familia de Baltazar y de Baltazar Aguante. Ojalá lo puedan encontrar porque los dueños decían que tal vez se lo habían robado. Pablo, ¿algo más que agregar sobre la nutrición de nuestras mascotas? ¿Algún consejo, algún tip? Mira, en general, bueno, pueden meterse a mi página. Cocina es CocinaVeterinaria.com. Ahí está el blog en el que hay un montón de recomendaciones sobre cómo preparar tu mascota para empezar a incorporar alimentos frescos. Como, si es que ya quieres cambiarte definitivamente a darle una alimentación basada en alimentos naturales. Pueden hacerlo, pero háganlo siempre de forma informada. Si es que van a hacer cualquier tipo de cambio radical en la dieta de su mascota, háganlo asesorado por un médico veterinario. Ojalá en este caso que tenga conocimientos del área de nutrición. Porque no es algo que nos enseñen de la universidad, es algo que se va aprendiendo con mucho estudio. Sí, entonces, principalmente, bueno, si es que le van a dar un alimento en pellet, que sea uno bueno, que le dan los ingredientes, lo mismo que para nosotros. Lo mismo que hacemos nosotros cuando leemos la etiqueta de los alimentos. Y nos preguntan a través de Facebook, si yo le voy cambiando el alimento constantemente el pellet a mi mascota, ¿le hace mal? Si es que lo haces de forma gradual, no. Hay que hacer siempre transiciones. Cuando se hace de un pellet a otro un cambio, para no alterar lo que es la flora gastrointestinal, que se va modificando cuando uno hace un cambio de alimentación. Se recomienda generalmente una transición de unos 7 días, en los que se vaya cambiando gradualmente, aumentando la cantidad de alimento nuevo. Y gradualmente bajando la cantidad del alimento previo. Pero en general yo lo recomiendo. O sea, hay alimentos que son muy buenos de calidad, que se pueden ir modificando cuál es la fuente de proteína. Por ejemplo, hay algunos en vaso de cordero, otros en vaso de pescado. Entonces también va de la mano. Y cambiando también el sabor. Claro, ir cambiando, darle una variedad mayor de nutrientes. Sí. Ok. Pablo, te agradecemos que hayas estado con nosotros en un nuevo capítulo de Mascotas T13. Les recordamos que estamos con este concurso. La próxima semana vamos a dar a conocer los ganadores. Ahí está. Tres meses de alimento Dog Chow para sus mascotas. Tienen que participar mandando una foto de su mascota con el hashtag Mascotas T13 a nuestras redes sociales. Así es que nosotros les agradecemos de nuevo a Pablo que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos dejamos invitados, por supuesto, a seguir en compañía de T13 Móvil, nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra señal abierta. Nosotros nos vemos la próxima semana para ver quién ganó el concurso. Chao. Nos vemos. Mascotas T13 es presentado por Purina Dog Chow Nutrición Especial Razas Pequeñas.